El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saispuro Torres, informó el día de ayer el posicionamiento de la entidad como potencia turística, luego del anuncio de tres nuevas rutas de Volaris en conjunto con proyectos estatales para revitalizar los atractivos del estado. El anuncio fue realizado por el mandatario estatal en compañía del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, y el vicepresidente ejecutivo de Operaciones Volaris, José Luis Suárez Durán. Recibimos en Durango a José Luis Suárez, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Arroba Viaja Volaris. Hoy en compañía del secretario arroba Torruco Turismo y arroba Eleazar Gamboa estamos informando a la sociedad sobre las Comerciales serán dos rutas nacionales, Guadalajara y Ciudad de México, así como una internacional a la ciudad. La ciudad de Dallas, Texas, y entrarán en función a partir de junio del presente año. José Rosa Saispuro detalló que gracias a la implementación de los nuevos vuelos, mejorará la conectividad y la economía de la entidad, ya que las rutas mencionadas además de atraer turismo, servirán como líneas de conexión con las diferentes partes del mundo. Asimismo, el mandatario agradeció a los directos de la empresa Volaris por su confianza en Durango, y aseguró que en esta nueva etapa, junto con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, el Estado contará con más proyectos de inversión que generarán empleos y mejor calidad de vida para los duranguenses. Por su parte, el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, indicó que con las nuevas frecuencias aéreas se favorece el programa de regionalización turística, y manifestó su respaldo con empresarios locales y con el gobernador, para seguir trabajando en la creación de proyectos a fin de continuar desarrollando una mejor infraestructura para la entidad. Trabajaremos de la mano con el gobierno de Durango en la creación de productos ANCLA, para configurar nuevos circuitos turísticos, siempre en beneficio de la población local. Las nuevas frecuencias favorecen el programa de regionalización turística para detonar la economía. PIC.twitter.com barra KIOGP8NHT Miguel Torruco Marqués, arroba Torruco Turismo, februari 21, 2019 Con información de gobierno de Durango, Twitter y la neta noticias. Foto, arroba es puro Durango. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!